Muy buenas tardes compañeros y compañeras, compañeros de la sede central que nos visitan, miembros del tribunal, estudiantes, para nosotros como Centro Unitario de Punta Arenas es un placer tenerlos acá, esperamos que se sientan como en casa, los escuchamos, esperamos que las propuestas que nos traigan sean excelentes y los dejo con compañía. Miguel, muchas gracias. Buenas tardes para todos, señores, personas, candidatas, buenos días, buenas tardes, perdón, y a todos ustedes, funcionarios, estudiantes y compañeros de la Federación de Estudiantes, ¿verdad? Bienvenidos. Para esta ocasión, por el tiempo que tenemos y tal vez por la escasa audiencia, vamos a hacer algo, modificar lo que ha sido el formato de los debates, vamos a tener una presentación de cada una de las personas candidatas, de 10 minutos cada uno, y luego vamos a abrir un espacio de, un periodo de preguntas, iniciamos en el orden que hemos venido trabajando en los debates, así es que le damos el pase a doña Marlene. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, un saludo cordial al personal del Centro Universitario de Punta Arenas, y que por favor le expresen, le agradecería que le expresen a doña Evelyn, mi solidaridad en este momento con la situación con su esposa. Y a los estudiantes, también presentes hoy acá, mi saludo cordial y un agradecimiento por las oportunidades que nos permiten para poder exponer nuestras ideas. A las personas que tienen el brochure que les di, les puedo indicar que el plan de trabajo de esta servidora se fundamenta en seis ejes, que es la persona, y cuando hablo de la persona estoy hablando de la razón de ser de la UNED, que es el estudiante, y luego los funcionarios y funcionarios, que es el segundo elemento esencial y como pilar fundamental de la gestión académica de los servicios académicos que ofrece la universidad, la función del profesor, profesora tutora. En el eje dos es el sistema de gestión académica y administrativa y el papel de la planificación. Estamos apelando por una propuesta que sea de planeamiento integral, en la cual tengan el liderazgo que requieren los centros universitarios. O sea, una propuesta curricular que responda efectivamente a las necesidades y requerimientos de las regiones, dado que muchas de la oferta académica que tiene la universidad, según se nos ha expresado en varias ocasiones, no lo está haciendo. El fortalecimiento de las becas de estudiantes en el año 2009, se hizo una modificación del reglamento que fortalecieron las becas y el que hoy tengamos el grupo de becas más fortalecido se debe a una propuesta que esta servidora impulsó el del Consejo Universitario, cuando se deja en evidencia que menos del 1% de las becas asignadas tipo A era lo que representaban las becas en la UNED. Las becas A son las becas que para aquellos estudiantes que además de exoneración de pago tienen ayuda económica. Luego tenemos, acá en esta propuesta, algo esencial es fortalecer lo que son las modificaciones del estatuto orgánico para tener una universidad más flexible y descentralizada en el ejercicio de las acciones por parte de las autoridades universitarias, y donde realmente los centros se constituyan en gestores de desarrollo, como lo indica la política. En el eje 3 es universidad y sociedad, en el cual lo que se fundamenta es los centros universitarios como espacios académicos donde se doble realmente el quehacer académico de la universidad. En ese sentido, debo decir que el punto esencial de esta propuesta es que realmente los centros universitarios lleguen a constituirse, en lo que nosotros hemos indicado en varias ocasiones, en el lugar donde la universidad se siente, en Punta Arenas o en las regiones donde tiene un centro universitario. Desde el año 2001, cuando la universidad aprobó, y cuando digo la universidad, el consejo universitario, la creación de la dirección de centros universitarios, se hizo con el propósito precisamente de sacar desde donde estaban los centros universitarios, bastante abajo dentro de la estructura organizacional, a elevarlos a un nivel mayor. De ahí se crea la dirección de centros. Luego, en el 2010, se establece una política para la desconcentración de los servicios académicos, administrativos y de vida estudiantil, y esa es la que todavía estamos, que se va llevando a cabo de manera muy lenta, pero que las comunidades la requieren. En el punto cuatro, es la internacionalización y la cooperación. En este caso, lo que nos interesa es establecer una estrategia institucional de cómo realmente la UNED debe utilizar este eje de la internacionalización y la cooperación como respaldo a la gestión académica. O sea, es como el partido, como el fútbol. Solamente viendo y jugando las grandes ligas, uno puede realmente saber qué es lo que nos falta por aprender y cuánto tanto nos falta por mejorar. En el eje cinco, es el desarrollo del talento humano y su relación con la gestión. La universidad requiere fortalecer lo que es el talento, el recurso humano que tiene, y ahí es donde nos interesa el promover esa formación y capacitación, tanto para el personal académico como para el personal administrativo. Pero sobre todo nos interesa formar las generaciones que van a liderar la UNED en los próximos años. Y el último eje es la visión de la universidad, la conclusión del 2019, como la mira esta servidora. En ese sentido, pues, lo que estamos haciendo es una propuesta que recoge el sentir de funcionarios y funcionarias desde el segundo congreso universitario que se llevó a cabo en el año 2000, además el tercer congreso que se llevó en el 2006, además los alineamientos de política institucional 2001-2006 y 2007-2011. O sea, son las aspiraciones que tienen muchos y muchas funcionarios de la UNED que al día de hoy no se han logrado concretar. Nuestro interés es impulsar una universidad que se fortalezca, que tome lo bueno que hemos hecho hasta el día de hoy, pero que además nos falta mucho por avanzar y que podamos cumplir en particular con los centros universitarios donde han quedado más rezagados en cuanto a servicios académicos. Algunos estudiantes tienen que trasladarse, creo que a Punta Arenas, para recibir tutorías que vienen desde otros centros. Otros estudiantes tendrán que trasladarse a Palmares, otros tienen que ir a San José. Y, bueno, el problema es que todos los estudiantes de la UNED, desde nuestra perspectiva, merecen ser tratados de la misma manera. O sea, primero, prioridades. Y, sobre todo, entre más lejos están las personas de las regiones, todos sabemos que ahí es donde está el círculo de la pobreza. O sea, entre más lejos tienen una educación primaria y secundaria cuestionable, tienen menos oportunidades de educativas, y en el gran área metropolitana es donde hay mayores opciones educativas. Bueno, en ese caso lo que se tiene es mayores servicios para estas personas. Entonces, nosotros estamos apelando por una universidad más equitativa, más justa con las condiciones, de manera que las posibilidades de éxito, permanencia de nuestros estudiantes sean realmente óptimas. Y, sobre todo, que no dejemos de lado que las tecnologías es una herramienta muy importante, pero si la persona, por sus condiciones académicas o económicas, no tiene acceso a la conexión a Internet, o no tiene acceso a ciertas situaciones, es poco lo que puede hacer. En el caso concreto de Punta Arenas, todos sabemos que Punta Arenas es una ciudad que tiene bastante rezago social, y la pregunta, más bien me quedaría para las preguntas que ustedes puedan plantear, en el sentido de si realmente nosotros estamos dando una respuesta efectiva para la provincia de Punta Arenas y las regiones vinculadas a esta provincia. Muchísimas gracias. 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 Buenas tardes, una vez más saludo a don Luis, a doña Marlene, a los compañeros del tribunal, a los compañeros del Centro Universitario de Punta Arenas, y a todos los que nos siguen, compañeros de la sede central, estudiantes, Onda UNED, y personal que nos sigue a través, personal y estudiantes que nos sigue a través de Onda UNED. Mi nombre es Rosa María Vindas, soy la más joven del grupo, y soy la persona que está proponiendo un cambio radical, no en el quehacer de la UNED, y no desmeritando lo que la UNED ha logrado, sino un cambio radical en la forma de tomar decisiones en la UNED. Soy la mujer, madre de tres hijos, profesional, economista de primera profesión, máster en comercio internacional, licenciada en recursos humanos y catedrática universitaria. Conozco la docencia desde los años 1987, cuando como asistente estudiantil, figura que en la UNED nunca se ha explotado, inicié mi carrera de docente. Como menor, hija menor, de una familia de tres hermanos, donde mi papá era carpintero y mi mamá ama de casa, aprendí a forjar mi carácter, y por eso, tal vez para algunos, soy una persona demasiado radical, o voy demasiado al punto, y no temo decir las cosas por su nombre y apellido, porque eso aprendí con mi papá, con mi mamá y con mis hermanos, que no teníamos mucho tiempo de andarnos por las ramas. Valores de equidad, valores de transparencia, valores de respeto, he aprendido de mi familia. Y a lo largo de mi desarrollo laboral, donde empecé en el INAH como directora de contratación administrativa, en la asamblea legislativa, generando la comisión con competencia plena, que es lo que más, la obra más grande en la que he podido construir este país, trabajo que realizo siempre en equipo, nunca sola, hicieron que yo me formara en el conocimiento de la norma. Desde 2007 inicio laburando en la UNED, y del 2008 en adelante, ya ustedes muchos saben la historia, jefe de recursos humanos, la cual ha sido muy cuestionada por su forma de interpretar la norma. Forma de interpretar la norma, donde lo único que he pedido es que se dé equidad, donde he pedido que se dé transparencia, y donde he procurado que la norma se ejecute tal y como dice nuestra autonomía, no interpretándola dependiendo de para quién sea. Esos valores y esa forma de trabajo la plasmo en mi propuesta, donde tengo cinco ejes. Calidad. Calidad en todo sentido. Para tener calidad hay que priorizar, para tener calidad hay que generar indicadores en todos los sentidos, tanto en rendimiento de estudiantes, en rendimiento de funcionarios, en seguimiento de funcionarios. Para tener calidad debemos evaluar y retroalimentar. Mientras no tengamos indicadores para ver si estamos desarrollando bien nuestros proyectos y estamos cumpliendo con nuestras metas, no vamos a poder evaluar y no vamos a poder decir si estamos mejorando nuestra calidad. Tecnología. Siendo la universidad, según nuestra norma, la que tiene que llegar a todos aquellos costarricenses que no tienen derecho o acceso a la educación superior, a través de los medios de comunicación, siendo en la actualidad los medios de comunicación principalmente desarrollados a través de redes y sistemas, la UNED debería ser número uno en sistemas. Donde esté la UNED, así como dice por ahí un refrán, donde hay costarricense y libertad, donde esté la UNED debería de haber tecnología de punta. Y cuando hablamos de tecnología de punta, yo les digo, señores, ustedes son parte de la UNED, díganme si tan siquiera nuestros equipos computacionales son de punta. Debemos de buscar las metodologías donde nuestros equipos sean de leasing, porque la tecnología varía muy rápido. Y entonces de lo que se trata es tomar decisiones administrativas de manera tal que nuestra tecnología solita se vaya actualizando con una buena decisión administrativa. El cómo se adquieran estos equipos. Y no comprar equipos que cuando no se los entregan por el procedimiento de contratación ya están vencidos. Respeto a las competencias. Cuando hablo de respeto a las competencias, es una vinculación con la comunidad. En el caso de centros universitarios, es que los centros universitarios tomen sus decisiones. Que no sea de San José que les digan acá a los estudiantes cuáles son las tutorías que les damos. No pretendo que a un centro universitario le lleven todas las tutorías. Pero los estudiantes de Punta Arenas pagan lo mismo de San José. Entonces, la atención que se le da al estudiante de Punta Arenas tiene que tener las mismas condiciones de lo que se le da en San José. El ser equitativo no es que se dé igual. Tenemos que ser innovedosos. Bueno, de ser inclusivos y novedosos. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar la forma en que le damos esta atención equitativa a los estudiantes. Tenemos que pensar en formas donde verdaderamente desarrollar tutorías en línea. Buscar la forma en cómo se le da al estudiante alguna ayuda tecnológica. Porque si no tiene acceso, para eso tenemos ahora muchos sistemas y entiendo que el AMI nos va a dar tres mil tablets, de las cuales podremos prioritariamente darles a aquellos que están más alejados para que tengan más facilidad de tener acceso a ciertos cursos. Que no es necesario el hacer obligatoria la tutoría presencial. Sé que en muchos casos va a requerir el estudiante que el tutor lo atienda personalmente. Pero esos casos tendremos que hacer un estudio para determinar cuáles cursos y cuáles estudiantes requieren esa metodología de trabajo, de trabajo que sería tal vez devolviernos a los años 70. Pero si así inició la UNED, esa es su misión y a eso tenemos que tender. Por ahora, tenemos que estudiar de qué manera brindamos de verdad, con facilidades tecnológicas, las facilidades para que el estudiante no tenga que estar viniendo tanto a la UNED. Las tareas que se entreguen por sistema, los trabajos que se entreguen por sistema. Es ilógico que un estudiante tenga que venir a dejar una tarea cuando somos una universidad de estancia y deberíamos de tener los sistemas pertinentes. Equidad y transparencia. Trato equitativo. Por favor, yo no les ofrezco un gobierno perfecto. Les ofrezco un gobierno práctico y no de promesas, sino de tomas de decisiones tales como si hace cinco años pusimos la primera piedra del edificio de Punta Arenas. ¿Por qué no hemos tomado decisiones? ¿Por qué sabiendo que una licitación pública dura tanto no buscamos una forma de contratación donde con los dineros que podemos estar usando en alquileres empecemos el desarrollo de alguna de las naves, poquito a poquito? Yo sé que la idea es dar un edificio con todas las aulas, con laboratorios, con... Disculpen, cuando nosotros tenemos nuestro deseo de tener nuestra casa, lo podemos proyectar todo, pero empezamos poquito a poquito. ¿Qué sería mejor? Haber empezado con un par de naves y unas cuatro aulas a entregar un proyecto completo. Esa es mi idea. Mis ideas son prácticas. Mi idea es de acompañamiento al estudiante. Y los invito a que, una vez pasado el 20, que se va a llenar la universidad, que vamos a ver esa marea roja votando, porque yo espero ver rojiamarelas votando ese día, buscando el cambio de la UNED. A partir de ese día los invito a unirse a mi equipo para que, en conjunto, porque no sola, yo tendré que estar en presencia, en los centros, en las oficinas, con los que tengan las competencias para tomar las decisiones. Entonces, después seguiremos hablando. Espero sus preguntas. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes. Y un saludo a doña Rosa, doña Marlene. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Un saludo a la gente del Centro Unitario de Punta Arenas, a la distancia, a doña Evelyn. A ustedes, compañeros y compañeros también, estudiantes de la Asociación Onda UNED, por supuesto. Este tipo de acontecimientos, de giras, de visitas que hacemos a las diferentes sedes, nos permite a nosotros poder venir y conocer y enfrentar una serie de necesidades que tiene la institución, principalmente. Pero lo ideal en todo este caso es el poder venir y traer respuestas y propuestas. Pero también, cuando vemos esta situación, a mí me interesa muchísimo de que en la UNED sepamos cuál ha sido la evolución que ha tenido esta institución, después de 37 años, de los cuales he tenido el honor de participar 36 de ellos. Y en esa propuesta que se está haciendo para la sociedad costarricense, encontramos una institución fuerte, de la cual nos podemos sentir muy orgullosos. Una UNED que está satisfaciendo necesidades a ser más de 20 mil estudiantes, que abarcamos 34 sedes en todo el país. Y con esas 34 sedes, tenemos el orgullo de decir que somos una de las universidades que tenemos más cobertura a nivel latinoamericano. Lógicamente, hay deficiencias, hay errores, pero también hay muchos aciertos y hay muchas cosas buenas dentro de la UNED. Cuando nosotros pensamos en redimensionar la institución y pensamos en cuáles son las verdaderas posibilidades que tenemos, nos damos cuenta de los avances que hemos tenido, no sólo en la docencia, sino también en la producción de materiales, las posibilidades que existen ahora con los usos de la tecnología y también con eso, la extensión y la investigación. En ese sentido, podemos ver cuáles son nuestras verdaderas posibilidades y después de haber enfrentado una de las crisis más grandes que ha tenido este país, donde la UNED no estuvo ausente y sus efectos no fueron tampoco individuales, logramos sobrepasar esa crisis y podemos enfrentar hoy un panorama muy diferente al que teníamos hace cuatro años. Esta administración, que logró la aprobación de un préstamo presupuestario, un préstamo financiado por el Banco Mundial con 50 millones de dólares, le va a permitir a Punta Arenas tener una de las sedes más modernas que puede tener en la región, inclusive mucho mejor que cualquiera de las otras universidades que están aquí. Ahora, de camino, venía hablando con la coordinadora, doña Heidi Rosales, la coordinadora de la unidad ejecutora, y me confirmaba que, en efecto, lo único que estamos esperando ya es la no objeción del Banco Mundial para poder sacar el cartel y que, de acuerdo a eso, este mismo año, a finales de este año, o lo más tardar a principios del otro, prácticamente estaríamos iniciando ya la construcción de la sede. Ese tipo de esfuerzos que hace la sociedad costarricense creo que son muy valiosos y tenemos que valorarlos desde toda perspectiva. Punta Arenas va a tener posibilidades donde, inclusive, vamos a tener desde aquí laboratorios para ingeniería y traer algunas de las carreras que están haciendo mucha falta en la sociedad costarricense y con ellas, inclusive, en la región. Pero no solo eso, que es lo que más nos interesa, que ha sido, inclusive, la preocupación constante de la asociación de estudiantes, los servicios al estudiante, los servicios necesarios para que el estudiante se pueda sostener con una dinámica que, sabemos, no es sencilla. Muchas veces se quejan de la dificultad que tiene el modelo de educación a distancia y lo comprendemos. No es fácil. Sin embargo, tenemos que ver eso en lugar de verlo como una debilidad, verlo como una fortaleza. Resulta que en las carreras que hemos acreditado, 14 en total, más que, inclusive, algunas otras universidades públicas, sentimos que la calidad se está dando ya en muchos elementos. Pero lo más importante de la calidad que ustedes reciben como estudiantes es el hecho de que los empleadores, las personas que contratan a nuestros graduados, ya están reconociendo de una manera subrayada que los graduados de la UNED son personas que tienen condiciones muy apropiadas para enfrentar el mercado. Y cuando digo muy apropiadas, porque ellos mismos indican que son personas que tienen mucha disciplina, personas que tienen mucha autoestima y sobre todo personas que tienen mucho control en las cosas en que están haciendo. Eso, aunado a competencias que les está dando la carrera, que también van sobresaliendo poco a poco. Sin embargo, 37 años en vida universitaria es muy poco. Eso tenemos que entenderlo. 37 años, comparado con otras universidades que tienen 100, 200 y hasta 400 años, sabemos que estamos plagados en muchos casos de errores. Sin embargo, tenemos que comprender que la forma como se ha ido dando la mejora permanente en la institución, la tendencia que tenemos a una calidad ascendente es muy visible. Yo me atrevo a decir que hoy tenemos una universidad mucho mejor de la que la teníamos hace cuatro años. Las condiciones para los centros universitarios son muy diferentes. Se ha logrado establecer un ambiente para que puedan trabajar de una manera más adecuada. Punta Arenas no ha sido la excepción. Y así lo hemos ido haciendo en todos los centros, poco a poco, con la limitación de recursos, pero se ha ido logrando pasos importantes. Pero también estamos desarrollando proyectos que creo que son los que tenemos que rescatar, donde pretendemos que el estudiante reciba equidad en todos los servicios académicos que estamos desarrollando. Y lo estamos tratando de hacer de una manera que ya no es novedosa, ni tampoco estamos inventando el agua tibia, sino más bien lo estamos tratando de hacer con mecanismos que ya han sido probados en otros lados. Usando la tecnología como una herramienta amiga, una herramienta que no vaya a resultar excluyente para estudiantes que no pueden tener acceso a ella. Pero entonces, para que sea de esa manera, que esta universidad sea como nació, una universidad inclusiva, nos hemos preparado también para aquellos estudiantes que no tienen el acceso por recursos propios a los mecanismos tecnológicos. Prepararnos para poderles dar y ofrecerle acompañamiento de forma permanente y una mediación pedagógica adecuada. Así es como la UNED está evolucionando y hoy los que trabajamos en la universidad creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos por la institución que nosotros tenemos. Hacia afuera se reconoce una institución grande, sólida, que se sorprenden de lo que hacemos nosotros con tan solo un 7% del Fondo de Educación Superior. Y esa solidez se demuestra de cómo somos en mucho de lo que hacemos inclusive los más eficientes que en otras universidades. Y así seguimos el paso ascendente a la mejora pero tenemos que pensar ahora también que tenemos que prepararnos prepararnos porque el mundo está cambiando y está cambiando para poder utilizar estrategias en las cuales vamos a tener que recibir a muchos estudiantes que vendrán con competencias muy diferentes a las que hemos tenido hasta ahora. se está dando el fenómeno ya en muchos centros universitarios que hay estudiantes que nos piden el material ya digital porque ya no lo quieren en papel pero no es el digital PDF ese famoso que se ha estado entregando a algunos estudiantes que más bien atenta contra la forma de poder llevar y estudiar sino es un aspecto ya con un ordenamiento mucho más elaborado acompañado también con otras estrategias y mediaciones pedagógicas que son las que estamos implementando para la UNED la UNED es una universidad grande en 34 sedes que hemos las hemos ido analizando y viendo cómo van evolucionando tenemos que empezar ahora a fortalecer cada sede desde adentro con las competencias que debe tener la gente que trabaja en la sede y con eso ya empezar a desarrollar una estrategia en la cual tenemos que cuidar siempre que la vinculación entre el estudiante el personal del centro universitario y la comunidad representen en sí los verdaderos intereses que tiene la UNED para una sociedad que le está dando recursos para llevar la educación ahora podríamos conversar un poco más y muchísimas gracias por su atención muchas gracias aprovechamos reiterar la bienvenida a los que nos están siguiendo a través de ONDA UNED seguidamente vamos a abrir un espacio muy oportuno valiéndose del enorme sacrificio y compromiso que han hecho cada una de las personas candidatas para que ustedes estudiantes y funcionarios puedan plantearle un comentario alguna pregunta y sea a título personal o para los tres personas candidatas así es que abrimos este espacio para que ustedes participen por favor nada más indican su nombre y tal vez para la cámara si se pueden poner de pie Mayno Mayno de la investigación de la UNED reiterar el agradecimiento a las personas candidatas por el sacrificio que han hecho en Inga todas las sedes eso demuestra que los tres han tienen un compromiso real y muy importante y muy responsable con la universidad han hecho un sacrificio personal y y familiar muy grande y felicidades a los tres que han hecho una muy buena campaña una pregunta para cada uno muy rápida resaltando un poco las ideas que he escuchado de cada uno de ustedes que han sido muy buenas pero que se refieran un poquito más en detalle en cada una de esas propuestas Doña Marlene por ejemplo ha puntualizado en la campaña revalorizar la figura del tutor si pudiera referirse un poco al respecto qué estrategias podríamos seguir en la UNED para realmente lograr eso que el tutor juegue un papel mucho más importante que el que ha jugado hasta el momento Doña Rosa se ha mencionado varias veces creo que algo que tiene razón que la UNED no ha explorado ciertos nichos de financiamiento que podríamos explotar además del FES que nos dé algunos ejemplos que creo que si tiene ahí en su agenda unos buenos ejemplos y es un punto creo que es muy importante y muy valioso y Don Luis se ha referido mucho al proceso de internacionalización qué estrategias podríamos podría usted plantear o explicarnos un poquito más de cuál sería una estrategia posible para mejorar la imagen internacional de la UNED a nivel de universidades a distancia en primera instancia y después el mundo de las universidades en general ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Con alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, buenas tardes José Daniel Bustos presidente de la Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de Punta Arenas yo quería lanzar tres preguntas una en una de las intervenciones que vi si no me equivoco en Canal 13 Doña Rosa María Vindas se expresa de una manera un poco fuerte de la FEUNED mi pregunta en sí sería la FEUNED acordémonos que somos todas las asociaciones de estudiantes que la componemos mi pregunta es ¿su disconformidad es con todo el movimiento estudiantil o con solamente la cúpula de la FEUNED? Segunda pregunta para todos el día del proceso de las elecciones ¿cómo van ustedes a vigilar si el proceso se está llevando con total claridad y dónde van ustedes a recibir el resultado de las elecciones? y la tercera pregunta para todos me gustaría que cada uno de ustedes nos dijeran a nosotros porque para nosotros los estudiantes es muy importante conocer el rumbo que va a tener esta universidad después de las elecciones y más que todo qué rumbo va a tener para ustedes o qué significado va a tener ustedes la población de Punta Arenas porque seamos realistas todas las cosas que se dan en 100% servicios son para la gran área metropolitana nosotros como estudiantes UNED también merecemos que se nos den las mismas condiciones entonces me gustaría que se refirieran a eso muchas gracias alguien más que desee preguntar buenas tardes mi nombre es Lilei Segura encargada de biblioteca para doña Rosa Lilei 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 sí señora he seguido en parte los debates y me gustaría preguntarle para usted cuál sería la mayor debilidad de la administración actual y cómo la solucionaría la segunda pregunta es para los tres cómo se solucionaría el problema de los estudiantes que le tienen miedo algunos encargados de cátedra de hacerle preguntas porque los tratan mal y lo digo porque ellos llegan a la biblioteca a consultarme yo no les puedo solucionar nada pero si es una universidad donde está gente profesional o al menos así están en los expedientes cómo solucionarían ustedes ese problema gracias por este lado comentarios preguntas estamos señores candidatos les parece cinco minutos igual o los ocho los ocho igual ok ocho para cada uno inicia don Luis doña Marlene y luego finaliza doña Rosa bien muchas gracias bueno el proceso de internacionalización de la UNED realmente yo considero que va por buen camino es muy acertado hay mucho convenio ya que está consolidado sin embargo para poder realizarlo de una manera más asertiva con la tendencia que hay en el mundo tenemos que hacer mucho más uso de las redes y los convenios internacionales que desde otras universidades ya están funcionando hay mucho caminado y sobre todo hay mucha mucha alternativa y mucha combinación de elementos que podríamos estar aprovechando sin embargo lo que sí creo yo es que la UNED necesita un componente que para mi criterio es fundamental y sobre todo en la etapa en que estamos es de enlazarnos de una manera más activa con otras universidades a distancia como ya lo estamos haciendo con algunas maneras para poder permearnos nosotros como las dinámicas que se están siguiendo en otros países pudiéramos levantar en muchos aspectos la dinámica de educación a distancia que estamos siguiendo al interno de la UNED creo que eso es una de las mayores debilidades que podríamos tener y eso se refleja cuando los estudiantes se manifiestan en la cantidad de servicios que podrían estar recibiendo porque no necesariamente los servicios deben ser todos presenciales sino más bien que hay mecanismos alternativos y eso lo podríamos estar haciendo comparándolo nuestra dinámica y con otras universidades a nivel mundial que inclusive ya se inició José Daniel en realidad con total claridad yo le puedo decir que el rumbo de la UNED es una institución que está creciendo de una manera muy consolidada venimos saliendo de una crisis que no fue solo nuestra sino también se reflejó de muchas maneras sin embargo lo que podemos pensar en este momento es que tenemos que aprovechar la coyuntura en que estamos que es una coyuntura de haber logrado un orden institucional como poco lo habíamos tenido en siete años y de esta poder proyectar de aquí en adelante cuáles son los rumbos que vamos a seguir en las condiciones actuales yo lo he dicho en otros foros a mí me hubiera gustado tener las posibilidades hace cuatro años que tenemos en este momento desarrollando la institución donde hay un proyecto AMI que ya entró en ejecución donde todos los centros universitarios se van a impactar donde vienen mejoras permanentes donde los estudiantes van a tener la posibilidad de accesar a equipos tecnológicos si no lo tienen en su casa donde los centros universitarios van a tener también con esto fibra óptica para conectarse donde los centros universitarios se van a ver afectados con una renovación de la oferta académica y los centros universitarios se van a ver afectados con una serie de servicios adicionales que se están prestando estamos promoviendo dos aspectos fundamentales y creo que son vital el primero de ellos y creo yo que es el esfuerzo más grande en este momento es que se haga valer los elementos principales de la educación a distancia para la educación a distancia el estudiante tiene que ser dueño de su tiempo y de su espacio el estudiante tiene que estar obligado a atender sus obligaciones familiares a atender su trabajo y en el tiempo en que se pueda adecuar poder estudiar para buscar una movilidad social adecuada ese es el principio fundamental de la educación a distancia y es lo que estamos tratando de devolverle de manera que pueda así ver una tutoría cuando pueda verla y no estamos diciendo que se van a eliminar las tutorías presenciales no todo lo contrario sino que una tutoría que se pueda estar dando pueda ser replicada a todo el país de forma simultánea eso es creo que el elemento principal que podríamos tener nosotros como fortaleza usted podría estar viendo aquí de forma simultánea las tutorías que se están dando en San José en San José podrían estar viendo las tutorías que se están dando en Guanacaste y así simultáneamente en todo el país las capacidades de transmisión que hemos adquirido y que se van a desarrollar muy pronto son capaces de tener inclusive varias tutorías o varias videoconferencias de forma simultánea además de eso pensar que aquellos tutores y tutoras que se han ido ganando el respeto y el cariño de mucha gente por la calidad que tenemos muchísimos de ellos ¿por qué no pensar que esa tutoría sea replicada de forma simultánea a todo el país? esos son los aspectos que tenemos que ir levantando y como eso otros más que son medios que existen para el estudiante y es lo que a nosotros nos interesa principalmente nosotros bueno Punta Arenas ya se perfila para hacer un centro universitario 100% servicios esperamos ya que después de esta inversión que es de más de 4 millones de dólares poder Punta Arenas ya tener eso pero no solo eso sino también abrir una serie de posibilidades que en este momento no tienen sabemos que hay limitaciones económicas hay dificultades para hacer las cosas de forma simultánea pero gracias a que hemos desarrollado por primera vez en la UNED desde hace 23 años un plan de desarrollo institucional que ya empezó a darse con algunos subplanes podemos pensar exactamente hacia dónde va la UNED en el futuro y sobre eso ir estableciendo la dinámica cómo vamos a ir fortaleciendo los centros universitarios cómo vamos a ir fortaleciendo así los planes académicos la oferta académica y poder adecuar la universidad de una manera más pronta y oportuna a las necesidades de las regiones Punta Arenas va a recibir ya ofertas académicas diferenciadas como habrá también en otras regiones de manera que lo que podemos hacer aquí es concentrarnos en las debilidades que tiene la región y en las capacidades que tiene la universidad muy importante también hay un proyecto que queremos trabajarlo que es de hacer con nuestros estudiantes proyectos de emprendedurismo desde que son estudiantes pero también queremos hacerlo con estudiantes ya graduados acompañarlos para que puedan así tener sus propias empresas para que puedan así desarrollarse de una manera más práctica y tener movilidad social estos estudiantes tendrán las posibilidades ahora gracias a que estamos a la espera porque ya se han hecho las conexiones respectivas a que se apruebe lo que es la banca de desarrollo tenemos ahí un convenio ya institucional con la banca mujer que el banco nacional nos va a permitir a nosotros trabajar directamente con algunas mujeres principalmente de la zona rural para que puedan hacer sus empresas y así poder nosotros ir desarrollando algunas estrategias para poder levantar sobre todo las posibilidades de trabajo en las regiones yo soy uno de los más preocupados y lo he dicho en muchos foros la migración que se produce de las zonas rurales hacia San José produce muchísimo daño mucho daño porque mucha gente llega a experimentar y llega con muy pocas posibilidades de desarrollarse tenemos que buscar las formas principalmente las universidades públicas de poder así enfrentar desde la región las posibilidades que tienen de desarrollo ahora al final quiero contestarle a Lilei el asunto con la relación con las cáteras y de los estudiantes muchísimas gracias bueno muchas gracias primero Maynor sistemas de financiamiento se pueden buscar primero con la banca nacional de conformidad a un estudio de lo que estamos costo-beneficio de lo que estamos pagando de alquiler verso lo que podemos iniciar en desarrollo con licitaciones preferiblemente privadas o compras directas que le permiten a usted iniciar desarrollos no muy grandes pero que tienen el inicio ahora ya lo dijo muy bien el señor candidato Luis Guillermo con el AMI ya hay soluciones para algunas centros universitarios donde no vamos a necesitar aplicar esto pero en los que no tengamos desarrollos eso lo aplicaría por un lado por otro lado en materia de financiamiento yo aplicaría una metodología que ya utilizó el ex rector el señor Arias que si bien no podemos cambiar esa distribución del FES podemos negociar con aspectos racionales para que el aumento que se dé en el FES al menos el aumento con argumentos racionales de que somos los que más estudiantes atendemos y que por ello el gobierno tiene que darnos una prioridad que los aumentos no sigan la misma distribución finalmente tenemos opciones como se hizo con Pavón lo del CONET etcétera de hacer proyectos de ley para traer financiamiento yo no es un secreto para nadie he vivido mucho en la vida política no quiero meter la política en la UNED pero con los políticos y con las instituciones públicas uno puede negociar para traer financiamiento en aquellas instituciones que estén encargadas del crecimiento de la enseñanza superior espero con eso esté dada por respuesta a su pregunta don José Ángel no estoy tratando de toda la FEONET don José Daniel Bustos ok José Daniel yo copié José Ángel no estoy me he referido las críticas gracias a la cúpula y le voy a decir por qué porque la concentración de poder no es buena la federación de estudiantes es un órgano colegiado como tal debería tomar decisiones como órgano colegiado sin embargo al final de cuentas es la cúpula la que llega y toma decisiones y son decisiones no de representación de todos los estudiantes y eso es lo que no acepto ese es mi gran problema yo veo que el consejo universitario me he leído actas de actas y no hay una sola propuesta de la cúpula para en beneficio de los estudiantes me parece que a pesar de que son autónomos algo o sea no hay un movimiento no es justo que los estudiantes tengan una representación donde cada voto implique el 0.15% bueno relativamente el voto de un profesional vale 0.8 el de un administrativo 0.7 el de un sigue centros 0.6 tutores 0.6 y el de estudiantes de centros 0.3 creo que es el que va a valer en esta entonces eso yo como estudiante ya lo hubiera luchado porque la equidad es equidad y los estudiantes deberían ser prioritarios son cosas que yo no entiendo como a la fecha no se han cambiado y son de las promesas que he hecho buscar equidad haciendo cambios en el estatuto orgánico en los primeros seis meses donde eliminaría mi reelección eliminaría la participación del rector en los consejos universitarios y en la asamblea representativa como presidente participaría porque sería obligación eso para eliminar concentraciones de poder con respecto al proceso a partir del 20 si tengo la bondad de todos ustedes porque solo el voto de ustedes me hace falta para llegar y llego a ser la candidata del cambio real para la UNED empezaría a desarrollar mi trabajo para establecer el plan de trabajo basado en el proyecto que di porque considero que no es una persona sola la que tiene que definir el futuro somos todos estudiantes y funcionarios donde voy a recibir la anunciación el anuncio de las elecciones del resultado en Brasil yo por mi programación hace años programé irme para Brasil programé de tal manera que de acuerdo a lo que definió inicialmente el tribunal no dejara de participar en los debates y por eso me voy el 12 el día 20 no voy a votar por mí pero sé que va a haber una marea roja en toda la universidad con el rojo y amarelo que yo voy a estar representando y vamos a ganar allá lo celebraré estaré aquí el 25 que es el día donde dan los resultados y no tengo ningún problema con el proceso porque confío 100% en el tribunal que ha dado muestras de equidad y transparencia con respecto al rumbo creo que la UNED tiene que renovarse servicios pero servicios a favor del estudiante y no va a ser solo el edificio ni las instalaciones lo que garantiza el 100% de servicio decir que nuestros problemas en servicios son una fortaleza no me parece pertinente creo que los servicios deben demostrarse por la calidad humana por el acompañamiento al estudiante por eso he propuesto un cambio de la tutorial modelo finlandés que es un modelo de segunda enseñanza donde se tiene el ángel donde implica un estudio de toda la población donde tenemos que separar a las personas y podemos si don es el ángel se le llaman muchos el mentor el tutor el ángel porque es una persona un verdadero tutor de los 900 plazas que tenemos sacar 100 sacamos 400 cuartos de tiempo 20 profesores que se van a dedicar a ser mentores de estudiantes que sacar esa población que se está quedando en un título o porque no pudo tomar un curso en línea o porque ha tenido que repetir varias veces un curso ese es el tipo de tutoría al que yo apostaría y ahí si habría servicio servicio directo atención directa al estudiante Lili la mayor debilidad de la administración actual la forma de tomar decisiones ¿por qué? porque todo lo deja para después porque usted le dice bueno le hago una nota vea le prometo que tal fecha le respondo y basurero redondo o hubo ignorancia o hubo amnesia eso una administración que deja todo para después yo ofrezco un gobierno práctico no perfecto siempre la gente que me conoce sabe que si he dicho tal cosa va por ahí se hace y así se hace y se cumple mi trayectoria lo evidencia lo que he dicho me destituyeron de jefe de recursos humanos ok antes de que termine las elecciones se va a definir ahora la sala constitucional me restituyó eso es forma de tomar decisiones apegada a la norma porque si usted se apega a la norma tiene que ir a transparencia y seguridad el problema de dejar todo mañana respondo o venir solamente y acompañar en las elecciones eso no es justo un rector un administrador debe estar acá no una vez cada cuatro años sino hacer esto por lo menos una vez cada dos meses para que ustedes los que votan vengan y me digan doña rosa está fallando en esto no ha generado tal cosa está faltando a su palabra seguiría con la última pregunta al final bueno voy a ordenar las preguntas según la prioridad que he definido que me parece muy importante todas pero no sé si el tiempo me da para tanto el rumbo que debe tener la universidad después de las elecciones en caso de que esta servidora llegara a ser rectora bueno simplemente es encauzar a la universidad la razón de ser a la noble misión que le asignó la ley cuando fue creada llegar a las poblaciones que menos tienen en Costa Rica lamentablemente el 80% como lo digo de hoy actualmente los estudiantes están recibiendo todos los servicios y cerca del 20% son los que menos están recibiendo entonces quiero una universidad donde realmente se sientan las comunidades donde los centros universitarios sean realmente centros académicos donde las funciones esenciales de una universidad docencia extensión investigación se sientan para apoyar el desarrollo de las personas de los centros universitarios en particular sus estudiantes y sobre ellos las comunidades a las que están vinculadas la UNED es una universidad que tiene 34 sedes pero con una noble misión que le dio el legislador cuando la creó solo que actualmente algo está pasando y cada vez nos alejamos más de las necesidades de los estudiantes de los centros que están fuera del gran área metropolitana entonces mi sentir y mi gran aspiración es volver a la noble misión que le asignó el legislador ¿cuáles? las poblaciones que menos han tenido que han tenido una educación primaria secundaria cuestionable y que requieren de un doble esfuerzo porque aquí no hay examen de admisión pero requieren de un doble esfuerzo y ahí es donde tenemos que estar si no están si nuestra prioridad principal no son los estudiantes considero que tenemos problemas con eso paso a la pregunta a Don Maynor Don Maynor ¿por qué la revaloración de la figura de la función profesor-tutor? bueno precisamente porque independientemente sea un profesor-tutor en línea o un profesor-tutor presencial o telefónico etcétera como usted lo quiera ver siempre la UNED tuvo la capacidad de dar esa inducción necesaria para provocar sensibilidad en todas aquellas personas que teníamos esa función y comprendiéramos que un pilar fundamental para ser exitoso en un sistema como el que tiene la UNED en un sistema educativo como el de la UNED es el acompañamiento académico ese acompañamiento académico como lo he dicho puede ser de muchas formas pero si deberíamos de tener criterios en qué cursos realmente se requiere el acompañamiento académico no es lo mismo estudiar matemáticas contabilidad estadística inferencial etcétera química o física que estudiar otros cursos que eventualmente pueden ser más accesibles para los estudiantes entonces hay diferentes niveles de dificultad y en ese sentido deberíamos la UNED en este momento después de 37 años debería tener criterios bien establecidos en cuáles cursos los estudiantes merecen mejor acompañamiento académico con eso además reevaluar la figura del profesor tutor para que si un profesor viene a Punta Arenas por ejemplo a dar una tutoría que se yo puede ser de contabilidad que fue el que vi hace un momento bueno ese profesor además de dar contabilidad puede también ser parte de un accionar académico de la universidad inclusive apoyar acciones de extensión o de investigación para el mismo centro universitario entonces lo que lo que quisiera es que se comprendiera que es una reivindicación de la figura del tutor que hoy es el único funcionario en la UNED que tiene carga académica y que cuando usted revisa esa carga académica donde le dicen dos horas para investigar dos horas para extensión dos horas para reuniones o sea por Dios quien va a investigar dos horas cuando hay otros compañeros y compañeras en la vicerectoría de investigación que tienen hasta tiempo completo para poder investigar entonces son condiciones de iniquidad pero sí que requerimos que en el caso de los tutores puedan tener la oportunidad de llevar a cabo esa experiencia de sentir que son parte de la academia de la UNED con respecto a Lilei con la pregunta Lilei vea me preocupa profundamente lo que está sucediendo debe algo debe estar sucediendo eso implica que puede ser que las personas que están tratando a los estudiantes de la manera que usted indica no han recibido la inducción necesaria o desconozcan realmente cuál es la noble misión por eso sí me parece que es necesario volver a retomar y una de las acciones que yo he dicho y he comentado públicamente es que una de las primeras acciones que haría es hacer pasantías porque las pasantías están de moda también parecen bien pero empecemos primero a hacer pasantías para que conozcan muchos funcionarios del área central cuáles son las realidades de nuestros centros universitarios en las zonas alejadas primero empecemos por casa cuando tengamos resuelto las cosas en casa entonces pensemos afuera pero primero hay que resolver lo que es la razón de ser de la universidad nuestros estudiantes el otro asunto que quería mencionar acá es con respecto a el día de las elecciones donde voy a ver los resultados bueno no sé cómo va a ser la dinámica que va a tener el tribunal yo supongo que el día de elecciones es un día normal ¿verdad? hay un partido Costa Rica que eso va a también afectar ¿verdad? y supongo que también salvar nuestro sentimiento nacionalista para apoyar a la selección pero ese día de las votaciones al día siguiente yo supongo que el tribunal se va a llevar su tiempo para poder garantizarse que todo es transparente que todo está bien que la persona que sea electa yo confío se hace de la mejor manera de la mejor manera perdón y que yo confío plenamente en el trabajo que hace el tribunal así que probablemente que esperaré en algunos momentos en la universidad otro momento les preguntaré regreso más tarde qué sé yo porque no sé cuál es la dinámica que en este momento tiene el tribunal en el otro asunto que hicieron acá para ver si las tengo todas yo sí quería destacar algo que me queda tiempo ¿verdad? sí, por lo menos un minuto ajá es lo siguiente ¿qué es acreditar un programa? ¿qué es acreditar una carrera? acreditar una carrera significa que el grupo de compañeros y compañeras en la universidad que atienden esa carrera hace una autoavaluación de todas las debilidades identifican las debilidades del programa y luego tiene que hacer un plan de autorregulación para mejorar esas debilidades para un plazo determinado o sea cuando se acredita una carrera no es que lo estemos haciendo bien es que reconocemos que hay cosas que estamos haciendo mal y preparamos un plan para la mejora de ese programa bueno eso implica una inversión pero una inversión que tenemos un compromiso con la sociedad con los estudiantes y sobre todo también un compromiso de recursos hoy en algunos momentos pues existe también preocupación de que no se han tenido digamos todas las posibilidades y en eso quería hacer la observación de que tenemos que definir prioridades con respecto a mantener las acreditaciones porque imagínense lo que sería que a la UNED les acrediten una carrera que ya está acreditada eso sí sería cuestionable para nosotros mismos y también quería indicarle a a la pregunta aunque no me la hizo a mí pero sí creo que es importante a José Daniel yo no quiero ser yoísta pero quiero decirle que yo sí creo en la organización estudiantil una organización estudiantil que juegue el rol que tiene que jugar desde el consejo universitario beligerante que defienda los servicios académicos que requieren los estudiantes y en ese sentido a veces me ha extrañado que no todo el tiempo observo esa situación yo trato de entender trato de comprender inclusive a veces le digo a la persona que el tema es de compromiso para los estudiantes pero sí creo que la UNED ha hecho un gran esfuerzo para la participación estudiantil y merece que esa representación tenga la participación de todos y todas los estudiantes del país bien muchas gracias para concluir vamos a darle un espacio de acuerdo al orden que está establecido doña Marlene primero de tres minutos cada uno doña Rosa y finaliza don Luis Guillermo bueno primero que nada un agradecimiento fraterno a todas y a todas las personas que hoy han estado acá decirles que esta servidora es la segunda vez que se postula por una universidad que vuelva a las raíces de lo que fue criada y una universidad que debe tener presente que su razón de ser son las y los estudiantes y en particular las zonas más alejadas del gran área metropolitana el otro asunto que quiero indicar acá es que si en algún momento elevo el tono de mi voz o me emociona muchísimo es porque amo esta universidad la llevo en la sangre le he dedicado mi vida y soy una persona transparente honesta y que en este momento si llegara a ser electa como rectora mi salario con la UNED va a ser cero no me interesa que me mejore mi pensión porque soy una profesora jubilada de la UNED lo que me interesa es simplemente ayudar a consolidar a que la UNED vuelva a lo que tiene que ser segundo quiero indicar además que si bien es cierto la tecnología es muy importante y vino para quedarse la vida nos ha demostrado y ustedes lo saben yo veo a las personas que tienen sus ¿cómo es? sus celulares y se emocionan pero hoy tienen uno y mañana se dan cuenta que hay otro mejor o sea la tecnología avanza con una gran rapidez vino para quedarse pero tenemos que tener cuidado con ella porque si no caemos en un círculo vicioso en todo caso lo más importante es tener claro que no hay atajos tecnológicos para el desarrollo humano o sea lo más importante son las personas por eso el eje central de esta propuesta que es la mejor aunque ustedes no lo crean es la mejor es la persona entendiendo como persona la razón de ser de la UNED y también sobre todo los funcionarios y funcionarias de la UNED porque esta compañera parte del supuesto que un funcionario una funcionaria académica o administrativo donde se le reconoce su trabajo donde realmente se le valora lo que hace es una persona comprometida y sabe realmente que es lo que requiere la universidad y da más que lo que le piden cotidianamente no como algunos que hoy día entran como tortugas y salen como gacelas y eso es lo que más me preocupa por la gran desmotivación que observo me preocupa además que quisiera decir que voy a expresar esta preocupación por lo menos algunos compañeros de algunas unidades sobre los encargados de cátedra porque sí creo que nuestros estudiantes merecen mejor atención telefónica presencial como sea porque si no en qué estamos ¿verdad? o sea yo voy a tratar de hablar con los directores y directores de escuela y llevar este mensaje aunque independientemente de qué es la rectoría obviamente que si llegara a la rectoría lo que me va a interesar es un plan de capacitación e inducción porque la gente más joven que están contratando pienso yo tal vez no tienen claridad sobre realmente cuál es la historia de la UNED y qué fue lo que motivó su creación en síntesis decirles que de corazón les agradezco que hoy hayan estado escuchándonos y que esta servidora está dispuesta a hacer un sacrificio más en su vida laboral por la universidad Bueno, muchas gracias Lilei yo continúo con la respuesta que tenía mayor debilidad de la administración no solamente no me gusta la forma en que no se da la respuesta no se maneja la normativa violentamos nuestra autonomía porque nuestra normativa tiene una serie de acuerdos o de reglas que no se cumplen muchos funcionarios no bueno algunos funcionarios no tienen salario no ganan el salario mínimo no hay estabilidad laboral que la estabilidad para todos los interinos no debería ser porque según el artículo 4 y 7 del reglamento de concursos en un año ya deberían de estar nombrados no me gusta las inequidades porque un funcionario interino no tiene derecho a tomar decisión en quién le va a regir el futuro cuando ya al año debería tener una estabilidad no me gusta de la administración la concentración de poder y la falta de respeto a las competencias una oficina un centro universitario dice la prioridad del centro es esta hay que respetarlo una oficina dice jurídicamente o técnicamente lo que procede es esto pero pagamos 24 mil millones en gastos de funcionarios y las decisiones las toman 30 personas no importando si tienen especialidad en la rama en el tema o no importando si conocen o no la realidad de dónde se están tomando las decisiones eso es lo que no me gusta de la administración y por eso propongo con respecto a las competencias equidad transparencia tecnología y calidad como ejes transversales de cualquier plan que desarrolle Rosa María Vindas a partir del 20 cuando sea decretada como rectora el caso de los compañeros encargados de cátedra que generan ese miedo es un problema de cultura organizacional a veces y se da a todos los niveles ¿por qué? porque hay una concentración de poder el encargado de cátedra piensa que puede hacer lo que quiere como reflejo de la administración y así no son las cosas con una evaluación y con un acompañamiento real de la administración que estuviera acá y que se da cuenta de las cosas y un acompañamiento de los estudiantes a sus compañeros eso se puede resolver con capacitación a los nuevos tutores para que sepan cuál es el verdadero sistema compañeros con eso me despido muchas gracias a mis seguidores de Onda Onet hasta hoy me ven mañana si bien hasta el 12 venían los debates para mañana lo único que para mí está sobre la Onet es mi familia tengo a mis hijos enfermos y a pesar de que hoy estoy aquí les pido al tribunal que me disculpe con la gente de San Marcos que era la última presentación que estaba establecida en el cronograma cuando asumí el compromiso y no voy a poder estar pero los quiero mucho estoy para servirle quien vive para servir sirve para vivir si quieren una Onet bovedosa voten por Rosa bueno muchísimas gracias debo decirle a bueno a José Daniel que vamos a recibir los resultados allá en Sabanilla donde va a estar la concentración de de las actividades del tribunal principalmente y si tenemos algunas actividades preparadas para ese día importantes ojalá todos nos pudieran acompañar creo nunca he dudado de de la pureza de este tribunal todo lo contrario creo que es una una manera difícil de hacer universidad la que están haciendo ellos tienen mi comprensión hay una normativa confusa hay una normativa que se podría estar interpretando de una manera que para nuestro criterio podría ser diferente sin embargo somos respetuosos de las decisiones que se hayan tomado y sobre todo para ustedes compañeros del tribunal mi confianza y estaremos en la mejor disposición de recibir las cosas a como ustedes así las determinen la institución la UNED entra ahora en una recta muy importante de decisiones y es por eso en que sabiendo cómo está la institución y sabiendo las posibilidades que tenemos principalmente aspectos como los que dice Lilei de esa relación estudiante encargado de cátedra creo que hay que ponerle atención hay que buscar una sensibilización de forma permanente hay un movimiento importante en las cátedras hay mucha gente nueva y sería interesante saber si hay alguna tendencia para poder intervenirla para poder conocerla porque siempre en la relación humana siempre va a existir esa intimidación a veces de cómo sin que sea una intención directa pero la idea es que el estudiante se empodere con lo que le corresponde sus deberes y así sus derechos y también los encargados de cátedra nuestros profesores también tengan así un empoderamiento con sus derechos después de haber cumplido también con sus deberes yo no creo digamos que sea un asunto sistemático todo lo contrario deberíamos empezar a buscar cuáles son las posibles alternativas para eso como les decía en un principio después de estos cuatro años de estar al frente de esta administración hemos llegado a un momento importante de nuestra vida donde sentimos sin lugar a duda que hoy la universidad está encaminada para lograr un éxito importante en todo nuestro quehacer esa importancia esa relevancia se manifiesta principalmente en los logros que tenemos pero más que todo en esos logros nosotros lo que estamos pensando son los proyectos que están en camino se están incubando grandes proyectos como los que hay para este centro universitario y después de venir ante la comunidad universitaria con la frente en alto por el trabajo que hemos hecho nosotros consideramos que lo que requerimos es la segunda segunda oportunidad para poder cosechar lo que por estos años hemos estado sembrando muchísimas gracias por su paciencia su atención y muy buenas tardes muchas gracias quizás para aclararle un poquito a José Daniel este tribunal electoral de la UNED ha venido desde hace más de un año de una forma muy intensa muy proactiva capacitando a delegados en cada centro universitario en este Punta Arenas nuestro compañero Miguel nos va a acompañar los hemos ido capacitando posterior a esto tenemos unas giras regionales para hacer un repaso de capacitación en ciertos aspectos muy puntuales sobre lo que va a ser el día del proceso mismo ¿verdad? y cada uno de ellos ha tenido su debida capacitación para contribuir a este proceso democrático en nombre del tribunal queremos agradecerle a todos los funcionarios estudiantes a la federación de estudiantes que sucesión de estudiantes que está por aquí acompañándonos a todos los que nos han seguido a través de ONDA UNED a Sebastián a Catalina que nos acompañan también y reiteramos a Pablo ¿verdad? Pablo que acompaña a ONDA UNED reiteramos el esfuerzo y el gran sacrificio compromiso que cada una de las personas candidatas ha hecho en esta maratónica de debates que ha sido muy 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 intensa muy cansada lo reconocemos pero creemos y tenemos la convicción de que esto ha contribuido un poquito más al proceso democrático así es que agradecemos de nuevo a cada uno de ustedes y le damos el cierre a don Miguel nuestro delegado gracias gracias bueno agradecer a agradecerle primeramente a Dios ¿verdad? por permitirnos estar hoy acá con ustedes a los compañeros y compañeras que Dios los lleve por buen camino a casa y que Dios los acompañe muchas gracias por venir y estar acá con nosotros buena ciudad quería hacer un comentario gracias 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 gracias